Hola mis amigos del YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Santi Barrios, tu anfitrión del día de hoy, espero te guste el video de hoy, el análisis y reseña que haré hoy y antes de comenzar simplemente quiero recordarte que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones así YouTube te notifica cada vez que yo subo un video al momento y sobre todo te unes a esta familia que poquito a poquito va creciendo, sin más nada que decir, enrollarme o rellenar del video, comenzamos con el análisis y reseñas de una de las series que yo ya ansiaba mucho en hacer el análisis Two and a Half Men o en español Dos Hombres y Medio es una serie hecha por Chuck Lorre y Lee Aronson protagonizadas en sus primeras ocho temporadas por John Cryer interpretando a Alan Harper, a Charlie Sheen interpretando a Charlie Harper y a Angus Jones interpretando a Jay Harper el hijo de Alan o de Alan como le quieran decir y en las últimas temporadas desde la novena hasta la doceava cambia totalmente un personaje principal ya que Charlie Sheen saldría del elenco y aparecería Ashton Kutcher y este análisis lo quiero hacer especial, lo quiero dividir en dos partes ya que quiero dividirlos desde la etapa en Charlie Sheen y la etapa con Ashton quiero hacerlas así porque pienso que englobar todo sería como que algo muy contraproducente por decirlo así de una manera elegante así que analicemos las primeras ocho temporadas Charlie Harper es un tipo que es mujeriego, también le encanta bastante el alcohol que de repente recibirá la llegada de su hermano divorciado Alan y de su sobrino Jake y tras esto el trastorno o el fondo de toda la serie se engloba en estos tres apareciendo varios personajes secundarios como por ejemplo la mamá de Charlie y de Alan y también la ama de llaves que es Berta ambas actrices secundarias lo hacen a la perfección, son magníficas, aportan cada escena en la que están lo que tienen que aportar son dos grandes personajes que no se puede sacar de la serie por más que te guste o no te guste si es que te llega a disgustar alguna de las actitudes de estas no importa son meramente importantes como actrices secundarias y en fin otros actores más que se encuentran en dicho reparto pero en fin volviendo a lo que son los tres, los tres mosqueteros por decirlo así como te digo la serie se desarrolla en base a los tres y la serie cobra vida gracias a estos tres ya que los tres hacen un trabajo excelente como protagonistas, los tres son sumamente increíbles Charlie con su personaje mujeriego y amante del alcohol es una excelencia total aparte de sus chistes de humor muy negros hasta incluso y también Alan aporta lo suyo siendo ese personaje introvertido como que no sabe cómo conversar o hacer la conversa con una chica en fin y ciertos aspectos más en su vida personales ¿no? muy personales que lo hacen tener ciertas dificultades justamente con sus parejas y Jake que es en este caso el hijo de Alan aporta lo suyo como ese niño que no te hace ver tonto ni tampoco te hace ver muy inocente ni muy inteligente es todo equilibrado porque en la escuela es terrible tiene malas calificaciones y todo eso y no quiere estudiar como cualquier otro niño al menos en 10, 12, 13, 14 años que no quiere estudiar ni nada por el estilo no quiere saber nada de eso solo quiere pasársela en la televisión, jugar videojuegos, comer y ya no quiere estudiar es así o sea se desarrolla así Jake y lo genial de este personaje es que no es hartante o sea no te hartan, no es castroso por decir así porque hay muchas series con niños con roles protagónicos o secundarios pero muy importantes en los cuales son muy hartantes, son muy castrosos y te hacen que de inmediato le tomes cierto odio en cambio Jake no, todo lo equilibra y nada y en absolutamente en un solo momento es castroso o es hartante Jake en realidad te hace empatizar más y lo mismo pasa con los otros dos, con Charlie y con Alan te hace empatizar los tres por igual y te enreda para que sigas viendo la serie y eso es lo genial de la serie, tiene bastantes segmentos de humor ya sea desde el más inofensivo hasta el humor más negro porque tocan temas como el sexo, como el alcohol, como las drogas, como si nada, como si no fuera muy delicado o bueno, hoy en día ya no son temas tan delicados pero estamos hablando de que la serie se estrenó en los 2000 o sea a inicios de los 2000, en el 2003 para ser más preciso todavía era una sociedad muy arraigada a pesar de todo pero hoy en día ya es un poco más común ahora bien, los otros temas que también de vez en cuando hablan son a veces también de violaciones y otros actos criminales pero la serie y el guión está tan bien estructurado que lo hacen de una manera graciosa y que hasta el más moralista le saca una carcajada justamente por este tipo de bases o de este tipo de referencias que ellos hacen en toda la serie y eso digo, o sea, muchos dirán que no, porque esos temas no se juegan ni nada por el estilo porque son temas sumamente graves yo te digo, estoy de acuerdo, me parece bien, está bien, porque sí, son temas delicados pero cuando el guión está bien estructurado, el guión está bien hecho y la comedia es bastante buena por más negra que sea, es excelente, no lo puedes negar ni tampoco te gustará que se quite ese tipo de humor a mí al menos, para nada ojalá y muchas series de comedia, o que tratan de ser de comedia, ¿no? fueran así, como esta en fin, como te digo, desde las primeras ocho temporadas es una obra maestra es una obra perfecta que sí tiene sus detalles y todo eso que tiene cosas que no te pueden llegar a agradar de la serie o momentos en los cuales se estanca la misma pero los hacen llevaderos es decir, no se toman mucho tiempo estos momentos de estanque es como si fueran solo efímeros es como si fueran solo minutos en la historia y que no te lleva nada más que esto para pasarlo así que ningún momento es de desperdicio ni ningún momento te lo puedes perder porque siempre los tres congenian ya sea entre ellos mismos o con su entorno en general lo cual lo hace increíble y lo cual demuestra lo tan buenos actores que son porque el buen actor es bueno con otros actores muchos dirán eso pero el verdadero buen actor es aquel que es bueno con los demás y bueno aprovechando el entorno que lo rodea lo hacen dirigidos con el guion muy bien estructurado y con las escenas muy bien hechas ¿hay algo que este joven no haga bien? lo que no te puedes perder es de nada en lo absoluto y con esto quiero dar por finalizado esta primera parte de análisis lo sé, es algo corto pero la verdad es que no me quiero tampoco enrollar demasiado con este tipo de cosas ni tampoco por el estilo ya que te estoy dividiendo en dos partes tampoco quiero agarrar mucho en este video haciéndolo largo ahora bien, la segunda parte la más interesante la que muchos dirán que probablemente le tire hate le tire puras cosas malas que diga que es la peor parte de la serie o que ni siquiera debió haber aparecido la serie ni nada por el estilo y te diré algo en parte sí y en parte no ya te voy a explicar por qué deciden los productores los directores etc, etc, etc que lo mejor es que Charlie Sheen se vaya del elenco ahora bien en la novena temporada lastimosamente no le dan un último capítulo a Charlie para que al menos no sé, pudieran hacer como una especie de despedida con la gente que sigue la serie o mínimo, mínimo darle un final al personaje digno un final al personaje bueno pero bueno solo nos explican una cosa muy, muy chiquita nada más pero obviamente yo no les diré qué pasó con él así para los que no hayan visto la serie sepan por sí mismos qué fue lo que pasó con él en la historia de la serie pero en fin Ashton Kutcher pasaría a ser uno de los nuevos protagonistas interpretando a Walden Schmidt un millonario y al borde del suicidio tras divorciarse de su pareja y todo eso pero por decirlo así Alan lo salva diciéndole que le hará regresar con su ex pareja y entonces él decide Walden comprar la casa que Alan estaba vendiendo ya que no querían vivir en un lugar donde estaba su hermano ni le pasaba el medio tiempo de su hermano y sobre todo para no recordarlo según la serie en fin entonces Walden se compadece por decirlo así de Alan al darse cuenta que Alan no tiene a dónde vivir a dónde en dónde poder estar ni nada por el estilo entonces dice que por agradecimiento por tratar de regresar con su expareja lo dejará vivir por un tiempo lo mismo que pasa con Charlie en fin con un Jake ya más crecido ya en etapa más adolescente inclusive ya entrando a la universidad netamente se desarrolla la serie y siguen personajes secundarios todavía como la mamá de Charlie y de Alan obviamente bueno si no está Charlie al menos está Alan así que no habría ningún sentido si se quita a este personaje también Berta y siguen todos con ese tipo de comedia con ese tipo de diálogos con los cuales se quería manejar con Charlie y yo te digo aquí me agrada bastante cuando una serie a pesar de los cambios que tiene de última hora o los cambios sumamente importantes que deciden dar aún así mantienen la esencia de la serie y se agradece eso porque hoy en día no es muy fácil tener muchas series que hagan eso hay muchas que cuando se van ciertos personajes o se van ciertas características de la serie prefieren cambiar la esencia a la serie y eso lo hace deprimente si o no The Walking Dead eso tuvo que doler pero en fin trataron de hacer lo mejor posible entre tantas curiosidades se agradece una vez más el hecho de que quisieran conservar la esencia de la serie y que para variar en uno de esos personajes secundarios que me olvidé de mencionarlo aparece Seal la novia de Jake y es nada más y nada menos que Miley Cyrus una temporada sobre todo de la temporada 10 que ahí sucede esto donde literalmente te dejará pegado al asiento porque quieres saber qué pasa en este tipo de situaciones ahora bien qué puedo dar yo mi opinión de estas temporadas restantes puedo decir que las temporadas son buenas no son excelentes como las de Charlie Sheen es verdad pero son buenas no por el hecho de que Charlie Sheen se haya ido significa que la serie murió o significa que la serie es mala no la esencia de la serie no cambió no se puede dar por muerte una serie cuando no se cambia la esencia de esta puedes decir eso cuando se cambia la esencia pero no en este caso no tratan de mantenerla y tratan de hacerlo bien y lo llevan lo mejor posible ahora bien como te dije es muy buena no es excelente y no es perfecta igual que con lo que pasaba en la era de Charlie ahora bien ¿por qué no es excelente? en la etapa con Charlie Sheen la serie me sacaba por ponerte un promedio por cada episodio unas 20 carcajadas unas 20 risas naturales no unas risas forzadas sino 20 risas naturales porque escena el chiste etc estuvo bueno en la era de Ashton me sacaba máximo y con un muy muy esforzado guión 12 carcajadas de las buenas no es un número malo para muchas series de hoy en día de comedia que no te sacan ni 2 o 3 carcajadas es un muy buen ritmo pero no es lo mismo estamos hablando de que si te digo esto por promedio baja a 8 risas por capítulo y eso sea como sea estanca o te deja con huecos en ciertas partes de cada capítulo serie si fue bien sintonizada a pesar de la baja de Charlie Sheen pero no como este ya que lastimosamente sufría caídas de ratings y todo eso pero aún así era uno de los programas más vistos entre el top 3 de los más vistos en esa época cada vez que se estrenaba un nuevo episodio en cierta parte decae bastante la comedia en ciertas partes si se ven como que quieren forzarte a hacerte rey pero lastimosamente no pueden porque ciertos chistes le quedan bien con Charlie porque ciertos chistes si le quedarían bien a tal personaje pero ya no está y eso es lo malo porque a veces tú ya tienes guionizado o tú ya tienes planeado al menos la estructura y el esquema de las siguientes temporadas con ciertos personajes y de repente sufrir una baja tan sensible como esta te hace cambiar literalmente el fondo y lastimosamente suplir la baja de Charlie de una manera correcta trataban de hacer la comedia bien a lo Charlie que le quedaba solo para que Charlie lo haga y lastimosamente lo querían referir a con Ashton que es un personaje muy pero muy distinto a Charlie y ese es el problema si no tienes a cierto personaje no saques esos chistes es preferible que tengas escenas por decirlo así entre comillas más serias o con chistes más al tono de tal personaje a que trates de enfocar ciertos chistes a un personaje que no le queda y ese es el mayor problema de la serie que justamente algunos guiones se ven muy pero muy forzados y no te digo cada capítulo lo vale sí y no en cada temporada de la 9 10 11 y 12 de cada temporada de todos los capítulos que hay siquiera 5 5 capítulos te dicen que te saltes de capítulo o cambies de canal te soy sincero por ponerle un número bajo y porque en realidad la serie no es mal pero sí hay ciertos capítulos que definitivamente no deberías verlos por decirlo así no deberías perder tu tiempo viéndolos en este caso y eso pasa en cada temporada lastimosamente no es como el hecho de que bueno la novena temporada pasa esto porque lastimosamente Ashton es un recién llegado y se tiene que adaptar tanto a los guiones como al resto de personajes no sino que lastimosamente esto pasa en cada temporada que hay uno que otro capítulo de vez en cuando de la racha de capítulos buenos que te dicen que tienes que cambiar lo de canal y no ver por salud por decirlo así ese capítulo y también se marcaría providencialmente y de una manera mala varios personajes también saldrían de la serie acorde al paso de las temporadas uno de los más importantes por no decir más importante en la temporada 11 es de Jade que sale porque tiene que estudiar en la universidad y todo eso y simplemente aparecería en unos cuantos careos en el resto de la temporada y en la temporada siguiente lo cual marcaría también bastante a la serie y hacerlo por decirlo así entre comillas más aburrida pero en fin para la última temporada por decirlo así quisieron que todo sea un final feliz y todo por el estilo y lo lograron lo logran bien y de una manera nostálgica y de una manera muy triste para el espectador fiel desde la temporada 2001 hasta el final de la temporada que es la 12 le llega bastante al sentimiento y literalmente lo hace sentir bastante triste porque se acaba una de las mejores series que ha marcado este milenio totalmente una generación por decirlo así porque quien no ha visto hablando de aquellos que nacieron del 95 hasta el 2000 quien no ha visto dos hombres y medio al menos en mi caso le he visto un montón de veces y me encantó bastante ahora bien en la calificación del 1 al 10 enumerando las 12 temporadas para mí es un 7 sí es la nota hasta ahora más baja que he dado para una serie o película pero lastimosamente las últimas 4 temporadas sí que arrastran bastante a que la serie se lleve un 7 y no se lleve un 9 o no se lleve un 8 o no se lleve un 10 sé que perfectamente que la serie es buena y para quien quiera verlo véalo se los pido que lo vean tienen que verlo porque es una excelente serie que vale la pena verlo un millón de veces si es necesario en fin mis amigos este ha sido un análisis una reseña espero que salga corto que no salga tan largo como los últimos videos que he estado sacando olvídelo amigo olvídelo amigo en fin les agradezco mucho por llegar hasta esta parte del video si te gustó este video dale like si no te gustó también puedes darle like no hay ningún problema comenta en la parte de la caja de los comentarios que serie película etc te gustaría que yo reseñe o que yo le dé un análisis y con gusto le dé tus sugerencias suscríbete una vez más a mi canal y activa la capa de notificaciones así youtube te puede notificar cada vez que yo subo un nuevo video a mi canal y sobre todo como lo dije en el principio te unas a esta familia que está creciendo de manera lenta pero va creciendo sin más nada que decir yo fui Santiago Barrios te veré el día martes la próxima semana con una nueva reseña y el día viernes de esta semana te veré con un nuevo caso criminal o historia bastante extravagante así que no te lo pierdas te invito a que veas los videos que te voy a dejar en la recomendación en la parte final son dos de mis últimos videos que hice así que adelante no esperes más conmigo será hasta una próxima chao chao amigos no esperes a que veas